Dios mío, caballero, está cogiendo fuerza esto de nuevo. O sigue cogiendo fuerza, no veo ni sonidos de sirena, no se escucha nada. Esto no es un fuego, no es un simple fuego que se hace frente con un bombero. Esto necesita tecnología que no tenemos nosotros aquí. Tenemos que orar que solamente un milagro de Dios pueda detener esto. Para los que no han visto las otras transmisiones, estamos en la ciudad de Matanza, en la bahía. Estoy transmitiendo en vivo desde Pastorita, Matanza. Pero esa explosión fue en Versalles, en una de las naves parece de combustible de petróleo. Miren esto, mis hermanos. Miren. Hace rato que está ardiendo. Se está elevando el fuego. Se está elevando el fuego. Está más fuerte. Sí, 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 sí. Oramos en el nombre de Jesús. Solamente un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Oramos por un milagro de Dios. Porque ya escampó, ya dejó de llover. Dejó de llover y esto continúa. Y es más fuerte el fuego que al principio. Está bien fuerte la cosa. Le pido a todos aquellos que tienen fe en el único Rey de Reyes, que estén clamando a Dios. Esto está sucediendo en la ciudad de Matanzas, Cuba. Reparto Versalles. En una de las, parece que ser una de las naves de combustible. Está tomando más fuerza. Oramos a Dios que no se expanda, que cese ese fuego en el nombre de Jesús. Clamamos a Dios. Cerca está la termoeléctrica. Ahí. Cerquita. Y aquí está la... Miren eso, está tomando fuerza. Que tremendo, caballero. Oremos, oremos en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Dios toma el control de esas llamas en el nombre de Jesús. Es el único que puede tomar el control en el nombre de Jesús. Que no se expanda ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a ningún punto cardinal. Que sea controlado, que cese esas llamas. En esta hora, Dios mío. Está cerca de un barco ahí, pero... No sé si se han movido algunas autoridades. No sabemos nada porque estamos del lado de acá. De la bahía. Nosotros estamos en un barrio muy lejano. A esta explosión. Entonces, tuve que hacer zoom para poder ver bien. La evolución de las llamas. Oramos en el nombre de Jesús. Solo tú, Dios mío, puedes hacer un milagro en esta hora. Solamente tú puedes hacer un milagro. Y puedes aplacar estas llamas en el nombre de Jesús. Puedes aplacar estas llamas, Padre Santo. Dios. Bueno, se nota como si se estuvieran aplacando en esta hora. Oramos a Dios para que eso suceda. En el nombre de Jesús. Nosotros estamos acá, del lado de acá de la bahía. En el reparto Pastorita. Pero está bien fuerte esto. Está bien fuerte lo que está pasando. Yo creo que se está apagando. Yo creo que se está apagando. Sí, sí. A mi apreciación parece que está aminorando un poco. Está aminorándose un poco. Así que oramos a Dios. Oramos a Dios para que cese. Para que no haya otro desastre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El único que puede manifestarse en esta hora. A favor de esta situación. Lo creemos en el nombre de Jesús. Dios está orando. Siento. Lo veo. Veo que está como aminorando. Se nota menos las llamas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Parece. A lo mejor están. Ya han actuado las autoridades. Desde aquí no se puede ver. No tenemos. Por la distancia. Visibilidad. Si se están. Pero al parecer está. Se está aplacando ya las llamas. Ya no se notan las llamas. Oramos, Dios mío, por Cuba. Oramos por esta nación. Oramos por todo lo que ha pasado en todos estos días, Dios mío. Que pongas tú tu mano sobre toda nuestra isla, Padre. En el nombre de Jesús. Solamente tú tienes el control. ¿A quién iremos, Señor? Solamente a ti. Mirar. Puesto los ojos en Cristo. El autor y el consumador de la fe. Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. A él honramos mientras la gente se desvía tras la mentira, tras la idolatría. Nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos en esta hora. Oramos. Somos hijos tuyos que vamos a contracorriente. Mientras la gente, Dios mío, quizás esté procurando el mal. Nosotros hablamos vida y no muerte. Salud y no enfermedad. Bendición y no maldición. Oramos a favor de nuestra nación en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, ni una desgracia más en este país. Oramos para que cesen en esta hora. Pon tu mano, papá. ¿Se siente el fuego más bajito? No, se está apagando. Ya se está apagando, parece que. Gracias, Dios.